En este vídeo vamos a ver las divisiones crecientes. Igual que hacemos multiplicaciones crecientes, con la división podemos hacer lo mismo. Vamos a hacer dos ejemplos que tienen matices y diferencias entre ellos. Primero vamos a hacer la división creciente de la izquierda. Empezamos a dividir 16 entre 2, que es 8. Luego dividimos 168 entre 2. Como vemos, ahora estas 16 unidades se han transformado en 16 decenas, porque hemos añadido 8 unidades. Por tanto, al ser 16 decenas, el resultado va a ser decenas. Va a ser 8 decenas y 8 unidades entre 2, que va a ser 4. Por tanto, ahora tengo 84. Ahora tenemos 1684. Estas 168 unidades que tengo aquí, ahora se han transformado en 168 decenas. Por tanto, el resultado, este 84, van a ser 840, van a ser 84 decenas. Y ahora pongo el resultado de dividir 4 entre 2, que van a ser 2 unidades, 842. Y ahora dividimos 16846. Aquí tenía 1684 unidades. Ahora tengo aquí 1684 decenas. Por tanto, estas 842 unidades que me habían salido aquí, ahora son 842 decenas. Y ahora he dividido estas 6 unidades que he añadido entre 2, que son 3. Por tanto, el resultado va a ser 8.423. Repito lo que hemos hecho. Empezamos dividiendo 16 unidades entre 2, y el resultado son 8 unidades. Ahora no tengo 16 unidades, tengo 16 decenas, porque he añadido 8 unidades. Y ahora estas 16 unidades que tenía aquí arriba se han transformado en 16 decenas. 16 decenas entre 2 son 8 decenas, es decir, 80. Y 8 entre 2 van a ser 4, que son las 4 unidades, 84 en total. Ahora, estas 168 unidades que tenía aquí arriba, aquí abajo se transforman en 168 decenas. Por tanto, este resultado, estas 84 unidades, ahora son 84 decenas. Porque ahora estoy dividiendo 168 decenas entre 2, por tanto, son 84 decenas. Me falta dividir las 4 unidades entre 2, que son 2, por tanto, 842. Y ahora, estas 168 unidades, se me han transformado en 168 decenas, ¿vale? Al dividir, por tanto, el resultado va a ser decenas. En lugar de tener 842 unidades, tengo 842 decenas. Me faltan dividir las unidades, 6 unidades entre 2, que son 3. Por tanto, 842 decenas, que son 8.420, más las 3 unidades, 8.423. Ahora vamos con esta de aquí, ¿eh? Esta de aquí tiene alguna diferencia. Empiezo dividiendo 21 entre 3, 21 entre 3, que son 7, ¿vale? Ahora, estas 21 unidades se han transformado en 21 decenas. Por tanto, van a ser 7 decenas, 70 ahí, y ahora me faltan las unidades. 9 entre 3, que son 3, 3 unidades, 73. Y ahora, estas 219 unidades son 219 centenas. Por tanto, estos son centenas. Van a ser 7300, y ahora me falta dividir 15 unidades entre 3, ¿vale? Porque las decenas no las puedo dividir. Solo tengo una decena entre 3, no la puedo repartir. Por tanto, estas decenas las abro y las junto con estas 5 unidades. Son 15 unidades entre 3, que son 5 unidades. Y ahora, lo que me falta para añadir, 7300, pongo el 0, porque el 5 son unidades. ¿De acuerdo? Vale, y esta es la manera de hacer las divisiones crecientes. Gracias.